El periodo de autoaislamiento para las personas que dan positivo por COVID-19 se reducirá a cinco días completos en Inglaterra, así lo dijo el secretario de salud, Saji Javid. El jueves se informaron de 109.133 casos positivos de COVID en todo el Reino Unido, la cifra diaria más baja desde el 27 de diciembre. La familia real ha despojado de títulos militares y patrocinios reales al príncipe Andrés. El príncipe, segundo hijo de la reina, ya no será conocido como su alteza real. En medio de una tormenta sobre los escándalos en pleno confinamiento, una vez más el personal de Boris Johnson es acusado de más fiestas infractoras dentro del número 10 de Downey Street. Las últimas encuestas de YouGov muestran que una clara mayoría cree que Boris Johnson debería renunciar a su cargo. Al menos 78 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2021, así lo dijo el jueves la Agencia de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Gracias. Gracias. Gracias.